Buenas, ¿cómo están? Yo estoy un poco molesto, no estaba planeando hacer este video, pero como estoy un poco molesto por el tema, para que ustedes no se molesten y no les pase lo que me pasó a mí, es que quiero compartirles este pequeñísimo video tutorial. Pasa de resulta y acontece que hace aproximadamente un mes estuve en Ecuador. La única tarjeta que me sirvió estando en Ecuador fue mi tarjeta de Rappi. Mi Rappi Card, que si no han visto el video sobre esa tarjeta se los dejo linkeado por aquí para que vayan y lo vean, si les interesa ver el unboxing y primeras impresiones, opinión sobre la tarjeta y demás, vayan a verlo. Y bueno, la única tarjeta que me funcionó era esta, las compras internacionales Rappi y pues la mayoría de los bancos por lo general las dividen a 24 cuotas. Cuando saqué la tarjeta decía que la forma de solicitar que le cambiaran el número de cuotas a las compras era simplemente contactando al personal banker, que son como los agentes de servicio al cliente de Rappi, mejor dicho, solo que todo es por chat, uno no tiene una línea telefónica, por lo menos no que yo conozca. Y lo que sucedió fue que yo solicité que hicieran muchísimas veces el cambio a una cuota, lo hice como el día después de que llegué a Ecuador, lo hice a la semana, a los 15 días y resulta que nunca me las cambiaron. La respuesta que siempre me he dado en Eracmo, hay que esperar a que la transacción salga aprobada, todavía no sale aprobada, pero según ellos son 7 días hábiles y yo lo hice como a los 15 días hábiles, entonces, bueno, en fin. Pasa, resulta que hace un par de días hice el pago total de la tarjeta, como pueden ver aquí el pago total de la tarjeta fue de 1.072.655, eso me debía dejar mi balance de deuda en cero y el cupo total. Pueden ver que posteriormente la única transacción que he hecho fue una compra de 44.000 pesos con 44.065 pesos, no sé por qué tan específico, pero bueno. Y acá dice que debo 52.439 pesos. Acabo de hablar con el personal banker de Rappi, como decir como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó si yo solicité que todo eso me lo habían puesto a una cuota? Que no sé qué, porque obviamente asumí que esos, ¿qué? 8.000 pesos extra, 8.000, casi 500 pesos extra, fueran pues los intereses. Yo ya lo asumía y me dijeron como, ah, sí, no, es que eso nunca se cambió porque usted no lo volvió a solicitar y yo como, entonces, bueno, digamos que no me voy a poner a pelear porque lo más seguro es que no recuperé esos 8.000 pesos nunca. Pero pues ya entendí que para, y aquí es donde va la parte del tutorial, perdón toda la cháchara, pero quería darles el contexto. Es que uno simplemente va a la compra, en esta sección, donde salen todas las compras ya en la tarjeta, uno tiene que verificar que la compra diga aprobada. Según Rappi, para compras nacionales sale aprobada como a los 3 días e internacionales 7 días. Esta compra la dice ayer, ya sale aprobada y acá dice Change Installments Plan. Perdón, no sé, nunca, nunca he podido cambiarle el idioma a la aplicación, alguien sabe, siempre la he tenido en inglés, que es como cambiar plan de pagos, cambiar el número de cuotas. Uno hace clic ahí, da como unas opciones predeterminadas, pues esta ya la tengo a una cuota, entonces no la tengo que cambiar porque la quiero pagar a una cuota. Como algo más específico, porque tiene unas opciones predeterminadas, pero aquí ya se puede escoger 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 20 y 36. Estas son las que se pueden escoger y estas son como las que recomiendan. Antes, lo que les digo, tocaba hablar con el personal banker y ellos se encargaban de hacer este cambio. Lo bueno es que ya lo actualizaron y según lo que entiendo, lo actualizaron hace apenas como la semana pasada. Entonces, bueno, yo no sabía esto, nunca nadie me notificó haberlo sabido antes. Antes, aprendo de mis errores y ya. No me parece que esta sea una mala tarjeta para compras internacionales, simplemente me parece que hubo como errores de comunicación entre Rappi y mi persona. Estoy molesto, no tanto con Rappi, más que todo conmigo por no haberme percatado más del asunto. Las compras totales que hice en Ecuador fueron como unos 350 mil pesos. Entonces, pues, 350 mil pesos, ¿verdad? ¿Cuánto es de interés en un mes? No me parece tan exagerado. Nada, es todo amigos. Ya nos vemos a la próxima con un video de verdad, verdad, verdad. Y nada, por favor no sean bobitos como yo. Espero que esto les sirva. Aprendan de mis errores. Chao.